Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi proyecto principal es Bonitos y Risas. Desde ahí, bueno, eso empezó siendo un blog de una madre que contaba las cosas que iba averiguando. Y hoy en día, pues es mi proyecto, es una tienda online, es una escuela de porteo, es un blog de porteo. ¿Me pasas, por fin? Y también me encontráis en Olaluna, que es una tienda en Alcorcón, y en Asesoras Continuum, que es una formación de asesoras de maternidad. Yo he ido volcando cada vez más mi profesión hacia formar, primero en contacto, o sea, el contacto es la base de mi trabajo y el porteo es la herramienta que he encontrado más sencilla para que realmente podamos dar ese contacto que nuestros peques necesitan, ¿no? También en el caso de los múltiples. ¿Me pasas? Los bebés necesitan contactos. Contacto con su madre, contacto con su padre, contacto con las personas que van a ser su círculo, pero especialmente los pequeñitos, porque el ser humano tiene un parto prematuro fisiológico, esto significa que nacemos, y entre comillas, antes de tiempo. Los bebés necesitan una esterogestación, es decir, un periodo de contacto íntimo muy intenso durante los primeros nueve meses al menos. Desde luego, el primer año es especialmente importante que reciban todo el contacto que necesitan para completar su desarrollo. ¿Me pasas la diapo, por fin? Gracias al contacto, los bebés sienten seguridad, mejor bienestar físico, sus sistemas se regulan mejor cuando están en contacto con un adulto, preferentemente la madre. Hay un desarrollo físico, intelectual óptimo, duermen más y mejor y sabemos lo importante que es el sueño. Tienen las necesidades cubiertas, aprendemos a identificar esas necesidades gracias a las señales que el bebé emite y a responder ante ellas adecuadamente. Es la estimulación temprana que el bebé necesita de verdad, el que la naturaleza ha diseñado para ellos, no los baby Einstein. La información del mundo llega filtrada a través del adulto, un bebé no tiene recursos para entender lo que está pasando si no hay un adulto que le da ese filtro. Le integramos en nuestra rutina, con lo cual nuestra vida también se hace más fácil con la llegada del bebé. Están mejor cuidados simplemente por cercanía. Cuanto más cerca estás del bebé, más rápidamente atiendes a sus necesidades. Y cuando les llevamos mucho tiempo en brazos, al final resulta que tenemos niños y posteriormente adultos más seguros independientes en contra de lo que nos van a decir de cuanto más le llevas todo el día en brazos no se va a separar de ti, etc. ¿No? ¿Me pasa? Y el contacto es especialmente importante cuando hablamos de bebés prematuros o con un nacimiento a término temprano que suele ser el caso de los embarazos múltiples. Claro, cuando tenemos un embarazo múltiple, ¿qué hacemos para dar todo ese contacto a dos? Esa necesidad intensa que tienen los bebés de estar en contacto preferentemente con su madre, ¿qué hacemos para completar, para dar ese contacto cuando tenemos a dos con ese nivel tan altísimo de necesidad? El portabebé te permite dar contacto con manos libres, es decir, puedes llevar a tu bebé encima y tener las manos para ti mientras el bebé recibe esa cercanía que necesita, la regulación térmica, el sonido de la voz y del corazón, el olor, todos son los elementos que el bebé espera y que reconoce. Y eso además hace que en el cuerpo de la madre se pongan en marcha los recursos que la naturaleza nos ha dado para entregarnos de buen grado y gustosas a esa necesidad del bebé, ¿no? Ese te necesito tanto que no puedo vivir sin ti, bueno, si fuera un adulto el que se pusiera así con nosotros llegaría un día de, bueno, vale, muy bien, ha sido un gusto, pero vete a tu casa. Sin embargo, con nuestro hijo lo hacemos y lo hacemos encantadas y lo hacemos más encantadas cuanto más contacto tenemos porque el contacto, igual que al bebé le proporciona esa seguridad, a la madre le proporciona el estado físico necesario para que eso lo hagamos de buen grado, ¿no? Eso que decía Gema de tras la separación no sentir ese enamoramiento eso es consecuencia de la interrupción del continuo de contacto que necesita el cuerpo, ¿no? Para hacerse cargo de la nueva situación, oye, es que hay un bebé que me necesita 100%. ¿Me pasa? En el caso de los múltiples, además de las ventajas del porteo de manos libres, en los múltiples, bueno, la baja del papá no sé si es más grande que en los casos de un par... ¿no? ¿Igual? Bueno, o sea, no, igual. Con lo cual llega un momento en que la madre se encuentra sola en casa la mayor parte del tiempo con dos, con dos que la necesitan y mucho, ¿no? Entonces, un portabebé te permite, pues, atender a uno y atender al otro, ¿no? ¿Me pasas? Bueno, he puesto el ejemplo del baño, pero en general. Para salir a la calle, aparte de, bueno, no sé si habéis mirado precios de carros gemelares, lo que abultan, lo que pesan, que no caben en ningún sitio, pues un portabebé te permite ahorrarte el gemelar. O sea, tienes un carro para uno y un portabebé para el otro, te permite moverte con un carro de unas dimensiones normales, ¿vale? O una silla de paseo cuando son más grandes. No solo el gasto económico, es la autonomía, ¿no? Del desplazamiento, intentar ir al metro con un gemelar. O sea, si con un carro solo es difícil, o sea, un gemelar me parece misión imposible. Entonces, eso coarta mucho la libertad de movimiento de la madre, ¿no? Si ya nos encontramos solas porque el padre ha vuelto a trabajar, nuestras amigas no nos entienden porque de repente solo hablamos de tetas y de pañales, pues encima no poder ir a donde tú quieres, ¿no? ¿Me cambias? Y además con los portabebés se pueden llevar a los dos a la vez. Llevar a los dos a la vez es algo puntual, porque dos bebés pesan mucho y abultan mucho, con lo cual tu movilidad se ve muy limitada, ¿no? Pero es una solución para muchas circunstancias. Imaginaros dos bebés con cólicos que necesitan que los lleves a los dos a la vez en brazo y tu pareja no está. O imagínate necesitar ir por lo que sea a algún sitio donde sabes que no vas a poder meter un carro, porque hay una escalera y vas tú sola con un bebé encima y ¿qué haces con el otro y el carro, no? Para usos puntuales puede ser viable llevar a los dos a la vez y de eso quiero hablaros hoy, de cómo llevar a los dos a la vez, porque llevar a uno es más accesible la información. ¿Me cambias? Antes de animarnos a llevar a dos a la vez, tenemos que saber portear a uno y conocer el portabebé o los portabebés que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, hasta que no sepas, ve haciéndolo de uno en uno. Hay que acostumbrarse poco a poco a llevar el... no solo a usar el portabebé, sino a cómo carga el peso el portabebé en tu cuerpo. Es verdad que al final del embarazo, especialmente en un gemelar, llevas muchísimo peso encima, con lo cual el peso estás acostumbrada, pero al portear no se lleva el peso en el mismo sitio, se lleva aquí arriba y es diferente sobre todo por cómo cambian tus dimensiones. Si vas a llevar a dos, las dimensiones cambian más y el peso cambia más, con lo cual empieza poco a poco con uno y cuando ya te sientes seguro con uno y ese portabebé te puedes animar con el segundo. Hay portabebés que te permiten llevar a dos en un solo portabebé, pero realmente es mucho más práctico tener dos portabebés, primero porque te permite compartir el porteo con otra persona, con tu madre, con tu suegra, con tu pareja, y también porque cuando vayas a llevar a los dos a la vez, tener dos portabebés permiten ajustes independientes. Los múltiples rara vez son exactamente iguales de tamaño. Entonces conseguir ajustar bien un solo portabebé a dos niños que miden diferente y que pesan diferente es bastante complicado. Y luego cuando empieces a portear las primeras veces que te animes con dos, que sean periodos cortos de tiempo, no te vayas a ir dos horas de compras con dos, porque si es tu primera vez, porque vas a acabar para el arrastre. Las primeras veces, 10 minutos, 15 minutos, para también irte haciendo y notando las sensaciones y acostumbrándote a ellas. Hay muchas maneras de llevar a dos. Yo me he traído a dos y unos cuantos portabebés y ahora os muestro. Podemos llevar a dos delante, centrados, dos pequeñitos, con fulares elásticos o con fular rígido, con el mismo fular. Podemos llevar a dos un poco más grandes, sean las caderas, más grandes por el tamaño que ocupan. Con dos bebés de tres meses no los puedes llevar aquí porque no caben. Los tienes que llevar a los lados. Y entonces los puedes llevar con un fular largo. ¿Me cambias? Con dos bandoleras, con una bandolera y un fular, con dos pouch, con una bandolera y un pouch. ¿Vale? Portabebes asimétricos. Y luego la manera en la que la gente que porte a dos, realmente las madres de múltiples que portean mucho, dos se llevan mejor, uno delante y otro atrás. Entonces, para uno delante y otro atrás, podemos tener un fular largo, dos fulares cortos, dos mochilas o meitai, que son portabebes que cargan el peso simétricamente. Combinaciones entre ellos, un fular y una mochila, un fular y un meitai, un fular y una mochila y un meitai. Y luego podemos combinar un portabebé simétrico en la espalda, fular, mochila, meitai, con un portabebé asimétrico delante, bandolera, pouch. Y luego la imaginación es libre, cada familia también va viendo, porque normalmente los bebés no tienen el mismo carácter, es decir, siempre hay uno que necesita más contacto, otro que necesita más suelo, pues necesitas buscar una manera que te permita dejar a uno puesto y poder bajar y subir al otro. Entonces, nuestro consejo siempre es que probéis, que no os quedéis con la experiencia de la prima Mari, porque la prima Mari tiene unas circunstancias y tú tienes otras. Que os informéis, que busquéis, bueno, pues nos reunimos grupos de madres, estamos las asesoras, hay tiendas, hay internet, o sea, cada día hay más vías de información, que os informéis, que busquéis la manera que mejor, pasa que hay unas fotos, que busquéis la manera que mejor se adapte a vuestras necesidades y a las necesidades de vuestros bebés. Que no intentéis que un único portabebé os sirva todo el tiempo de porteo, es muy difícil, o sea, es posible, pero es muy difícil y realmente la inversión no es tan grande, os van a regalar muchas cosas, pues ponerlo en la lista de deseos, y en cualquier caso un portabebé que cueste 60-100 euros os dura 5, 6, 7 años con diferentes hijos, o sea, realmente es una inversión que merece la pena, que merece la pena el esfuerzo económico, decir, bueno, ahora tengo dos recién nacidos, voy a buscar lo que me va bien ahora con mis recién nacidos y dentro de seis meses, si han cambiado mis circunstancias y con esto ya no me apaño, pues busco otra cosa, pero ir buscando lo que en cada momento os resulte práctico de usar y se adapte a vuestras necesidades, que no es lo mismo dos recién nacidos que dos niños de seis meses, que si hablamos ya de dos niños de un año y medio. Y la diapositiva se acabaron y ahora os enseño un poco, tampoco mucho porque veis que hay muchas opciones, pero bueno, que veáis. Bueno, la manera en la que casi todas las mamás de múltiples empiezan es con el fular elástico, los dos bebés pequeñitos delante. Esta ropa con bebés de verdad no es la mejor, pero bueno, como son muñecos me lo permiten. Es una cruz envolvente, sirve para llevar a un solo bebé o para llevar a dos. No me voy a parar mucho en cómo se hace, porque si no vais a salir de aquí con muchas cosas en la cabeza, que no sirve de nada. Yo lo que quiero es que os llevéis la imagen visual de que se puede, de que hay diferentes maneras de hacerlo y luego tenéis vídeos en internet, o ya os digo, asesoras, tiendas, grupos de madres. Siempre cuando empezamos a portear, recomendamos que la primera vez que te pones haya una persona que te pueda dar apoyo. Que el bebé o los bebés estén tranquilos, no tengan hambre, no tengan sueño, no acabe de estar de visita tu prima, tu tía, tu madre y tu suegra, porque van a estar nerviosos y cansados. Estamos hablando de la primera vez. Porque una vez que sé portear, tardo dos minutos en ponérmelos y un bebé cansado, en dos minutos le tengo ya tranquilo, pero la primera vez no suele ser tan fácil. Siempre que porteemos, tenemos que conseguir que las rodillas vayan más altas que el culo. No solemos tener a uno en el suelo, ¿vale? Rodillas más altas que el culo, la cadera basculada hacia adelante, la espalda redondeada y suficiente tensión como para que cuando tú te muevas el bebé no se separe de ti. Los bebés pequeños van a una altura en la que puedo darle un beso en la cabeza, pero no le puedo dar accidentalmente con la barbilla en la cabeza. Y ahí tendríamos a los dos. Son bebés que simulan dos o tres meses. Fijaros todo lo que acaba de aumentar mi volumen. Por eso digo que portear a dos no es algo que puedas hacer alegremente. Sí cuando tienes práctica con el portabebé y sabes colocar a un bebé. Porque colocar a uno, luego tienes que colocar al otro mientras mantienes al primero. o sea que hay que empezar poco a poco, pero posible es. Luego los que no conozcáis estos muñecos los cogeis, veréis que pesan, ¿vale? Lo bueno de este nudo es que te permite dejar el fular puesto y sacar y meter a los bebés independientemente o poner a dos, poner a uno. Y siempre una cama para que no tengáis que hacer esto. Los fulares elásticos ceden. Eso es lo que permite que te hagas primero el nudo y luego metas al bebé. Pero la contra es que con el peso pues llega un momento en que no son cómodos porque los bebés se mueven. Especialmente cuando son dos cogiendo peso cada uno a su ritmo. Normalmente los elásticos los recomendamos hasta los nueve o diez meses en el caso de un bebé. Si quieres llevar a dos pues probablemente con cinco o seis meses ya no te sea cómodo porque van a rebotar. Entonces te puedes pasar al fular rígido o a otro tipo de porteo. Esto es un fular rígido. Y con la misma cruz puedo llevar a los dos en las caderas. Bueno, y la misma no parecía. Y aquí ya es un poco más complicado porque como no cede yo tengo que hacer el nudo a la vez que sostengo al bebé al primero y luego a los bebés cuando estoy poniendo al segundo. Entonces siempre voy a cuidar lo que os digo que las rodillas se queden más altas que el culo la cadera se bascule pero ahora me lo estoy llevando más a la cadera porque imaginaros que ya los bebés son un poquito más grandes. y voy a ir sosteniendo la tensión con ayuda de la pierna porque ahora necesito tener un momento las dos manos libres para coger al otro bebé. No desde el suelo, de verdad. Y ahora necesito pues que el fular sostenga a uno mientras yo estoy colocando al otro. No es fácil, ¿eh? O sea, es mucho más práctico dos portabebés diferentes porque yo pondría uno ajustaría ese uno y ya el portabebé le sostendría mientras yo me preocupo del otro, ¿no? pero poderse pues se puede. Las piernas chocan unos con otros por eso lo de uno delante y otro detrás es mucho más práctico que los dos delante. Y ahora voy pensando una vez que tengo a los peques colocados si van despiertos no les gusta que les tapemos la cabeza. Y ahí tendríamos a dos. Los más pequeños necesitan que les sostengamos la cabeza cuando les podemos sostener un poquito para que puedan ver pero un bebé recién nacido que no sostiene bien todavía la cabeza va a necesitar algo más de sostén. Un bebé más grande o ya que ya se sienta solo le podemos llevar muchísimo más muchísimo más suelto. dos a las caderas tres, cuatro meses a partir de ahí las piernas se chocan unos con otros y es complicado conseguir no metértelos bajo el brazo si te los metes bajo el brazo tú ya no te puedes mover porque vas así entonces cuando ya así se chocan hay momentos de uno delante y otro y otro detrás. A la espalda ahí tenéis la mamá del centro arriba lleva dos recién nacidos uno delante y otro detrás. Llevar un recién nacido detrás no es algo que recomendamos normalmente porque requiere que tengan la suficiente flexibilidad y maña para mantener un recién nacido en la espalda sostenido y colocarle bien. Entonces siempre decimos empieza cuando te haga falta que suele ser cuando los bebés son tan grandes que delante ya no vas bien pero claro cuando tienes dos ese cuando te haga falta puede ocurrir antes que cuando solo es uno. Entonces que poderse se puede si vas a portar a la espalda bebé que no se sienta solo fular es la manera más segura es la manera más segura de portar a la espalda a un bebé pequeño y aquí ya uno delante y uno detrás las posibilidades son son muchísimas yo ahora si queréis probamos diferentes opciones o si alguien quiere probar he traído mochilas meitai fulares fulares cortos bandoleras porque realmente poner uno delante y otro detrás pues es con dos portabebés es algo más sencillo preferentemente el que se mueve menos a la espalda o el que pesa más si hay una diferencia sensible de peso entre ellos se portea mejor el peso grande a la espalda se suele poner el que depende de los portabebés pero normalmente el que va delante se pone primero y luego el de atrás también sirve para llevar a dos de diferentes edades y entonces ahí se suele llevar el pequeño delante y el grande y el grande a la espalda y os hago un par de cosas y luego si necesitáis algo me decís pues esto es un fular delante y una mochila a la espalda o un maitai casi mejor siempre cuidar la posición la tensión es súper importante vale la tensión dejar el portabebe flojo es el error que solemos cometer todos cuando empezamos y es el peor error creemos que vamos a chuchar al bebé y que le vamos a hacer daño y lo solemos dejar flojos dejar flojo implica que ya no hay nada que sostenga la posición del bebé vale yo estoy aquí cuidando rodillas más altas que el culo la cadera bien puesta la espalda redondita luego lo dejo flojo pues ya las rodillas se pueden bajar porque no hay nada que esté controlando la posición en la que yo he puesto esas rodillas la tensión que yo me pueda echar hacia adelante y el bebé no se separe de mí o también si me da miedo echarme hacia adelante meter un dedo entre el portabebé y el bebé que el dedo entre pero que yo no pueda sacar tela si yo meto el dedo y soy capaz de sacar un poco de tela pues es que me falta tensión y además los bebés no son tontos si apretamos mucho se quejan son pequeños pero tienen sus herramientas entonces ahí tendría el primero delante porque ahora la espalda pasar al de la espalda detrás normalmente cuando hacemos solemos pasar de la cadera hacia atrás pero como llevamos a uno delante ese movimiento ya es más complicado me parece más práctico para colocarlo directamente a la espalda al bebé pero ahí ya también cada uno tiene que encontrar sus mañas pero también cuando porteas a uno solo hay diferentes maneras de pasarse un bebé a la espalda empiezo a llevar muchas cosas en mi cintura si tengo una cesárea igual tengo que cuidar qué portabebés elijo y cómo los pongo eso también hay que tenerlo en cuenta porque pues eso ya hemos dicho un 60% ha dicho de cesáreas en los múltiples o sea que hay muchas papeletas de que si tienes dos hayas tenido una cesárea la cesárea no es solo cuando cicatriza por fuera yo sé que la cesárea está aquí abajo y que decimos bueno es que lo llevo todo atado en la cintura bueno pero es que la cintura es faja abdominal igual que es la zona donde se ha hecho la incisión son fibras musculares que se han que tienen que hacer todavía un trabajo de reconstrucción entonces igual no aprietas no ponen nada directamente pero si estás transmitiendo tensión con lo cual si te notas incómoda que duele que puede no doler la cesárea puede ser las lumbares las que se cargan porque hacen movimientos compensatorios entonces observaros también cuando portéis o uno o dos las sensaciones que os va dando vuestro cuerpo porque hay muchas maneras diferentes de portear se puede portear con diferentes portabebés que no cargan el suelo pélvico o que no cargan las fajas abdominal y hay que buscar la mejor manera ¿vale? bueno ahí tenéis meitai y fular no sé si alguna tiene alguna duda alguna petición algún pues ya digo que yo podría estar aquí haciendo combinaciones todo el día pero igual no es lo que os apetece hablé con Elena estaba muy interesada que este año pudiera mostrarlo porque como tiene ese arte y tiene práctica y es una gran profesional no solo que se dijera en la ponencia sino que se viera que quedara grabado para animar a todas esas mamás al inicio de vida desde otro lugar y que se puede y ahora viendo a Elena delante y atrás lo has hecho tan rápido también son muñecos que no se mueven claro también es verdad también es verdad hay que tenerlo en cuenta pero bueno si ponéis en internet Tandem Baby Wearing en Youtube no en internet vais a ver mogollón de vídeos de mamás poniéndose a dos a veces da un poco de miedo ¿vale? porque bueno estamos en otro lugar ¿no? ellas una vez que tienen dos y llevan tres meses manejándose con los dos pues hacen movimientos que a lo mejor desde fuera dices se le cae pero no que si tenéis curiosidad que veáis que hay muchísimos vídeos en Youtube de mamás poniéndose a dos de diferentes maneras incluso empiezan a haber portabebés específicos para llevar a dos han salido en Estados Unidos ahora mismo hay una mochila que solo tiene un juego de tirantes y de cinturón y tiene dos paneles ¿no? que se pueden usar independientemente entonces la fertilidad asistida ha dado mucho o sea cada vez hay más múltiples por el auge de la fertilidad asistida y entonces pues es una necesidad reconocida por eso digo que empieza a haber cosas ya portabebés específicos para para múltiples en cualquier caso siempre digo lo mismo buscar a alguien que os ayude la primera vez que no elijáis a ciegas hay grupos está internet hay asesoras hay tiendas buscar a alguien que hay quien contarle vuestras necesidades específicas y que os ayude a elegir los portabebés específicos que os hacen falta en ese momento y por mi parte nada más gracias a vosotros gracias a vosotros a vosotros Gracias por ver el video.